Francisco de Ruh, presidente de la Comisión de la Verdad, el silencio de nosotros. Hace más de un año, sin contar el tiempo de preparación, la Comisión de la Verdad venía metida en la pandemia singular de Colombia, que es nuestro conflicto armado interno, tan nuestro y tan tapado por el silencio de nosotros. Paradójicamente, el coronavirus es para nosotros el cuerpo de contraste para esclarecer nuestra pandemia más mortal que el COVID-19, la pandemia de nuestra realidad para la cual no hay vacuna posible y solo puede superarse si hay voluntad política y decisiones de nosotros como sociedad. Estamos optimistas e invitamos a mirar el futuro con esperanza. Los tiempos del coronavirus dolorosos e inciertos han templado nuestra determinación y nos han unido más con todos ustedes, hombres y mujeres, de la verdad y de la paz. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad.